Oye Por favor ya dime, ¿qué fue lo que pasó entre ustedes? ¡Mi muchacha! ¿Me puedes decir de qué diablos estás dudando? ¡Por esa razón me ves de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué siempre buscas algo para molestarte conmigo? ¡Porque siempre malinterpretas las cosas! ¡Ay, cierra la boca! ¡No quiero volver a ver tu horrible cara! ¡Vete lo más lejos que puedas! ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Sango! Sí, dime ¿Me prestas, Akira? ¿Qué piensas hacer? Ay, sí, ahora resulta que regresarás con tu amado Koga ¡Voy a regresar a mi casa, tonto!